A ver, ¿cómo está todo por aquí? Eh, varón, dime qué tal, qué tal, chiquito, lo pedí. Porque no comemos de los chavalos. No te preocupes, que ahí no va a contar lo que... ¡Je, je, ya lo veo así! ¿Qué, no? ¿Tú quieres chocolate? ¿Qué? ¿Con qué te lo vas a comer, mam? Gaby, Gaby, no me lo he inventado. No, chica, lo quieres probar. Aquí están viendo una película de Cantín y Fla. ¡Je, je, je! ¡Bien! ¡Istedes, fúrate nomás! ¡Saludense! ¡Qué no la voy a hacer! ¡Qué no la voy a hacer! ¡Qué no la voy a hacer! ¡Ay, mami, mira! ¡Ahora sigue! ¿Y el fin de ese cuchillo viene aparte o en el o...? No tengo miedo. Lo que pasa es que la lava está con el agua. No, no, no tengo que tener cuidado si te puedes dejar. Te voy a dejar. ¡Ahí no lo creo! ¡Mira mami! ¿Quieres más de ticardés? ¿Comí? Por aquí... ¿Quieres ticardés? ¿Quieres chocolate? ¡No! ¿Por qué no lo digo? Porque ella pedía las cositas esas. Las cositas esas que se pasaban. ¿Eh? ¡Mira a ver, Eri, si ya se derritió! Ya se hizo agua, creo ya. No, todavía. Le va a la tía. ¡Ah, sí! Lo estás poniendo tifas, ¿no? No lo estás poniendo a cocinar. 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 ¡Apágalo! ¿Te lo estás poniendo a cocinar? ¿Te lo estás poniendo a cocinar? No te vienes puesto en revés, ¿verdad? ¡Apágalo él, quítalo! ¿Por qué no sabes? ¡Quítalo, papá! Para retener un chocolate, yo no he visto cosa igual. Y un hombre ahora es un padre. Y un hombre ahora es un padre. ¡Quítalo que se está cocinando! ¿Tienes qué? ¡Ey! ¡Tienes Andy Frost! ¡No sé! Se puso... Se puso cinco minutos. Cinco minutos a cocinar. ¡Ya! 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 Le eché medio agarrón de aceite. ¡Pero ve! ¡Difrost, hay güey! ¡O! ¡Cuidado, Isa! ¡Mami! ¡Los niños! Los niños no pueden estar aquí, que está caliente la cocina. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Dijo que los duermas chocolate. ¡Uy! 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 Sí. ¡Ay! ¡Yo no perdí las manos antes de empezar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el árbol ya! ¿Todo qué pasa? ¡Mira! ¡Este árbol! ¡Con la mano y la mano! ¡Con la mano y la mano! ¡Oye!